Un pobre marido gritaba El diablo tiene su casa Bongocero en tu alma Necesitamos al curado Esta de felicidad de todo el mundo Llega el ramo y el rapido Para matar, para matar el demonio Que tocaba el bongo La 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 Pero desde el cielo todos los hongeles Cantabas Suena, suena tu bongo Toca bien bongocero Suena, suena tu bongo Toca bien bongocero Suena, suena tu bongo Toca bien bongocero Suena, suena tu bongo Una noche de luna liana Toca bien bongocero Y va a la fiesta con mi hermana, mi hermanita Suena, suena tu bongo A verla que esta momboma mía Con calle bongocero Con su bongo, 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 bongocero Y venga, suena tu bongo Vamos, suena tu bongo Vamos, sube lo metal Vamos, sube lo metal Suena, suena tu bongo Un sueño que nunca se puede realizar Nunca bien bongocero Casar mi hermanita, la soterona Suena, suena tu bongo Con el bongocero, bongo Yo quiero que tú sepas que su alma te pertenece Por eso dale tu sabor ¡Ves al falla!